Amigo Bendiciones, gracias JJC Toda mi gente de la PENCIL Mi compadre Charly, Banda Púrpura Rubén Gómez, el famoso Rubás Esta es la música que ha sacado el Internacional Cubano Ahora se ha hecho una moda ya Pienso que él está con su mujer Me vuelve loca ¿Cómo se llama? Amiga ¿Por qué no tratas de decirle Lo que tu corazón siente Toda la gente de Catepec, saludos Familia Vázquez Gracias Y es por ti que mi corazón está sangrando Tiango Podrina Al mejor salcero Eduardo Jiménez Salud Al Rodri Al Rodri La gente De San Mateo Te has robado el aliento ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos Que solo seremos amigos Solo amigos, solo amigos Solo amigos, solo amigos Nada más Te has robado el aliento Y terminé diciéndote Y terminé diciéndote Adel saludos para el Ferme De mi vida De la Gabriela Fernández De la Gabriela Hernández Sí señor La gente de San Agustín La gente de San Agustín Arely García Adelé La gente de Lagos de Moreno Oye Toda mi gente de Turrujita la Bella Recuerda nos encuentras A través de Internacionalcubano.com El famoso bronco Saúl Para la gente enamorada Es viernes y hoy toca Sí señor Ándale para Jaime Carmona Cader Carmona Sí señor Laurita Chávez Saludos Toda mi gente de Tlalepatla Sí señor Saludos para el Botas Del 204 El Luigi Adelé para el Mamas De la Ruta 18 La gente de Tultepex Sí señor Conejo Conecone Sintonizas Oye Yo no quiero que tú me digas Esta noche para la banda de las brisas A mi gente de Tultepex Sí señor Y a próximamente vamos para allá Venga con sabor Chau 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 chau